Venimos abordando diferentes situaciones que se dan en diferentes rubros económicos a partir de lo que es el coronavirus, la pandemia y la paralización prácticamente total de la economía que hay. Bueno, nos vamos a ocupar de un rubro específico que tiene que ver con los salones de fiesta, con las organizaciones de los eventos, porque también se ha detenido en esto del aislamiento social y lo vamos a saludar a Marcelo Ferreira, que está en línea, para que nos cuente al menos cómo está la situación de este rubro tan, tan particular. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Chavo? Marcelo Mancilla. Sí, te volví. Sí, no importa. Del grupo Solo Fiestas y Eventos Santa Fe, nosotros somos un grupo de Facebook, que tenemos ya más de tres años, y estamos haciendo el mismo pedido que está haciendo la gente de Aofre a nivel nacional, con unos puntos que le agregamos específicos por nuestra región. Claro. A ver, hay una situación muy, muy particular que tiene que ver con lo que lo afecta a ustedes, ¿no es cierto? Porque ha pasado un determinado tiempo de la cuarentena, del aislamiento, se suspendieron todas las fiestas, esto es lógico. En algunos casos puede haber reprogramación, en otros directamente no va a haber reprogramación. Tampoco hoy se puede hablar de una reprogramación porque no sabemos hasta cuánto puede durar este aislamiento. O sea, hay una situación de incertidumbre total. Sí, 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 lo tenemos muy en claro. No estamos pidiendo, que queremos dejar muy preciso para que la gente entienda, no estamos pidiendo que se levante la cuarentena, solamente estamos pidiendo que se tenga en cuenta que estamos en Santa Fe. Nuestro grupo tiene gente de Recreo, Montevera, Rincón, Sauce, Santoto. Y no es Buenos Aires, donde está el mayor foco de contagio. Lo que estamos pidiendo que se tenga en cuenta, que no se espere a que se decidan en Buenos Aires cuándo habilitar nuestro trabajo, sino que se pueda ir habilitando por regiones. Estamos bastante complicados. El tema de la suspensión de eventos, para pasarlo para más adelante, lo estamos solucionando cada uno con los clientes. Eso viene bien, bien ordenado, pero el mayor problema es no tener una certeza aproximada de cuánto vamos a estar así con esta cuarentena. Nosotros somos más de 500 emprendedores, desde el más pequeño al más grande, que estamos nucleados en solo fiestas y eventos Santa Fe. Es un grupo de Facebook que invito a que la gente se una y nos conozca. Somos más de 3.000 a 4.000 personas que están perdiendo de trabajar por fin de semana. Nosotros lo sacamos por semana. Son entre 20 y 30 millones de pesos que estamos perdiendo de generar. Y es una plata que se está perdiendo en la ciudad. Es bastante grave el asunto nuestro. Y somos los últimos que vamos a empezar a trabajar. Claro. Y te hago una pregunta sencilla, pero de respuesta compleja, quizás. ¿De qué están viviendo hoy? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo subsisten? Algunos tenemos trabajo, pero algunos no. Algunos están vendiendo otras cosas, ¿no es cierto?, otros productos como para poder subsistir. El inconveniente que mayormente tenemos es la incertidumbre. Después lo demás nos estamos arreglando. En este petitorio que tenemos nosotros, estamos pidiendo a las autoridades comunales, municipales, provinciales, que nos convoquen a poder llevar una solución en común a cada una de las personas que estamos preocupados por esto. Una de las principales que queremos que tengan en cuenta es que la ayuda IFE que se está otorgando se pueda seguir, que se extienda en el tiempo hasta que empecemos a trabajar, no que sea un mes o dos meses. Tenemos gente que tiene que pagar alquileres, gente que tiene que seguir pagando la luz, el gas, el agua, cuando no estamos teniendo ingresos. Necesitamos que nos atiendan en esa parte. Estamos pagando los monotributos, categoría A, categoría B, algunos tienen el social. Y no tenemos entrada. Estamos bastante preocupados con eso y somos muchísimos. Y se entiende porque además... También está toda la ciudad igual. Entendemos que está toda la ciudad igual, todo el país y todo el mundo está igual. Estamos a favor de la cuarentena, no estamos pidiendo que se termine la cuarentena. Pero que tengan a bien considerar que hay regiones acá, hace 14, 15 días en la provincia. En Santa Fe que no hubo casos y en la provincia hace dos días, tres días que no había un caso. No pedimos que se espere en Buenos Aires. En Buenos Aires están hablando de marzo de 2021. Uno, nosotros es imposible aguantar un mes más. Vamos a tratar de aguantar un poco más. Pero ¿cómo? Que nos den una mano. Que nos atiendan y juntos llevarle una solución a esta gente. Nosotros siempre decimos lo mismo. Lo que te digo a vos, se lo decimos a todos los participantes del grupo. Los gobiernos a la hora de resolver, por ejemplo, el sistema de transporte, ponen a alguien que nunca anduvo en colectivo. ¿Me entiendes? Nosotros estamos pidiendo que nos convoquen para tratar de solucionar este tema. Bueno, sabemos cómo hacerlo, pero tenemos que juntar, hablar y buscarle la vuelta y la vamos a encontrar. No decimos que se abra ya, pero que no se esperen a que se abra en Buenos Aires. Está bien. Y la consulta que te hago es más allá de un reclamo que se puede hacer público a través de un medio, a través de redes sociales. ¿Ustedes han hecho alguna presentación concreta ante los gobiernos, ya sea provincial, municipal o en los distintos pueblos, ¿es así ante intendencias y comunas o no? Lo estamos presentando. Esta semana empezamos. Nosotros venimos basándonos en el pedido que hace Ofrepa a nivel nacional. Pero como en Santa Fe distintos, tenemos menos casos, menos riesgo. Estamos pidiendo a partir de esta semana. Ya estamos presentando las notas a gobernación, a intendencias. Así que esperemos pronto que nos atiendan. Solamente pedimos que nos atiendan. No que levanten la cuarentena. Que nos atiendan y ver cómo lo podemos ir solucionando. No estamos pidiendo nada loco, nada que no se pueda hacer. Todo lo que pedimos es simple de hacer. Bien, de acuerdo, escuchamos el reclamo. Es decisión política. Lo vamos a seguir de cerca el tema porque también entendemos que son un rubro sumamente afectado por esta situación. Marcelo, te agradezco mucho este contacto con Buen Santa Fe. De nada, de nada a usted. Y le pedo a la gente que se una a solo fiestas y eventos Santa Fe. Y tienen nuestras líneas de contacto ahí para comunicarnos los problemas. Gracias. Hasta luego. Marcelo Mancilla, organizador de eventos, de fiestas. Lógicamente también es una problemática que se repite. En diferentes rubros aquí de la ciudad de Santa Fe.